...su lucha para la defensa de los animales. La PRODEFA Asociación Civil es encargada de la defensa y protección de los animales. Dicha asociación civil es originaria de Comitán de Domínguez, la cual actualmente ha tenido buenos avances en cuanto a la labor altruista que realizan. Así lo declaró María Eugenia Alfonso Alfonso, presidenta de la Sociedad Protectora de Animales de Comitán. El año pasado, en enero, pues creo que los organizadores quebraron, no fue negocio. Este año nos manifestamos más fuerte, tenemos varias lonas exhibidas, una en la Casa de la Cultura, otra en la Casa Museo Doctor Belisario Domínguez, una más vamos a poner en la Casa de Doña Hermila Domínguez, que es la Casa Museo, hija del doctor Belisario Domínguez, una está en la Casa de Ustedes, en la parte de arriba de la azotea, están otras con los veterinarios y nos están pidiendo más lonas. Dicha asociación trabaja desde hace siete años con los objetivos del cambio de cultura, de costumbres, el tener más responsabilidad con los animales, de que la gente se haga cargo de sus mascotas, cuidarlos bien, atenderlos con toda responsabilidad y con todo lo que el animal necesita, inclusive con el ejercicio. La presidenta señaló que la asociación civil lucha y está en contra del maltrato hacia los animales, tanto por consumo como por diversión. Y pues la lucha en contra de las corridas de toros, que es muy polémico el asunto porque hay quienes que son apasionados y llegan a decir que el animal no siente o que muere con dignidad el toro, pues qué barbaridad, que mal están. Y yo digo, ¿qué derecho tenemos de quejarnos de la violencia que existe actualmente en nuestra sociedad? Si nosotros desde chicos y jóvenes nos estamos llevando a disfrutar de la tortura de un animal, entonces no podemos pedir que esos niños sean un luchado de virtudes. De esta manera exhortó a la sociedad para que estos animales no tengan un fin terrible, a que tomen conciencia y exista en ellos la cultura de cuidarlos o que tengan una muerte digna y no ser sacrificados. Iris Gutiérrez Parada, Mega Noticias.